Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte, ya no estoy tan loco Porque de beso en beso he logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré desde humanos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el frete Ya intenté hacerme el macho Me puse en la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios me sale tu nombre por entre mis dientes Pero a ti ni te importa Tu mata es callada como una sentiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento en un mar de tequila Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina Porque palma de amores no existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré si humanos contigo aprendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo yo casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida